Hola, soy Bernardo, soy Robert Lindo y aquí Torre del Mar en Málaga es un vídeo que hago yo de publicidad para promoverme a mí sobre las chicas, a ver como las chicas me ven mirad chicas que dice mirad que es para las chicas soy de aquí de Torre del Mar en Málaga soy Robert lo principal aquí, mi propio ídolo, soy yo a ver lo primero la he hecho de hervirse triste y el hombre ¡es mío! éxtasi, éxtano, éxtasi, éxtano mirad la magia de mi melena mirad la magia de mi melena vale, ok, con esto no quiere decir que acá hay que hacer eso puesto de mí ¡síj! ¡Suscríbete al canal!